Esta muestra tiene que ver con el trabajo que llevamos acá en Bariloche. Nosotros somos AMURA, acá hay tres mujeres representantes, pero en realidad somos aproximadamente 13 muralistas. AMURA significa agrupación de mujeres muralistas. Y es, nace en Buenos Aires, en las bases, por una lucha de la visualización laboral de nuestro trabajo y de igualdad de género en las condiciones laborales. Porque lo que pasaba en Buenos Aires es que allá la mayoría de las contrataciones y las visitaciones eran para hombres y, bueno, este movimiento empezó para visibilizar nuestro trabajo. Y, bueno, tomamos esa lucha acá en Bariloche, nos empezamos a agrupar, a conocernos, y hace tres años venimos trabajando juntas. Así que esta muestra un poco representa eso, el trabajo que venimos llevando para embellecer, los espacios públicos, y también la lucha de la mujer en la calle, laburando el arte. Fantástico. Bueno, a medida que va transcurriendo esta nota y vamos viendo algunas de las obras, ¿llaman la atención cómo buscan el lugar y dar ese toque femenino a las ciudades? Esto realmente no solamente sucede en Bariloche, sino en otros lugares, ¿no? ¿No es punto? Sí, los espacios que buscamos para intervenir, buscamos que sean en Huellas Urrido, o por los ciudadanos de Bariloche, las ciudadanas de Bariloche. Las temáticas siempre van diferenciándose, a veces son temas sociales, temas de la infancia. Nosotras abarcamos distintas temáticas y acompañamos los movimientos sociales de Bariloche. Sí tenemos una perspectiva de ingenieros femenistas, acompañamos la compañía por el aborto legal, el ni una menos, buenas líneas no madres, y además también trabajamos para empresas o personas privadas. No solamente intervenimos en espacios públicos, sino también intervenimos en espacios privados. Nuestra propuesta, el mural, además de que todo quede lindo, también nos deja mensajes. Así que, los que nos encuentran, tenemos en distintos puntos de Bariloche. La última pintada federal que realizamos, abarcamos lugares como Onel y Sobral, El Ordi, Playa Bonita, por ahí estuvimos en esos lugares. Este año tuvimos la posibilidad, Radio Educación de la Pintada Federal, tuvimos la posibilidad de dividirnos y abarcar varias zonas del simultáneo de Bariloche.